Recuerden que hoy viernes de consentirnos a nosotras las mujeres, qué mejor manera de hacerlo que resaltando esa belleza que tenemos, mejorando todas las cualidades y todos los dones que Papito Dios nos ha dado. Y Sayira Vázquez, quien viene de Santa Marta para ayudarnos con este proceso, estilista profesional, nos va a hablar un poquito de cómo mejorar o cómo ir a esos eventos especiales que tenemos o simplemente para al diario vivir, vernos de la manera adecuada. Muy bien, Sayira, tenemos nuestra modelo lista, pero antes de indicarle a los televidentes cómo es el proceso de las trenzas, vamos a indicarles también el proceso de darle volumen a nuestro pelo y de la manera para mejor para hacerla o la mejor manera para hacerla es, sin duda alguna, poner extensiones en nuestro pelo, ¿verdad? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que tener en cuenta cuando tomamos la decisión de ponernos extensiones? Vamos a seleccionar el cabello, hacer un diagnóstico de lo que quiere la clienta o en este caso la modelo. Si quiere volumen, entonces le podemos dar volumen o si quiere largo. Hoy voy a mostrarles una tendencia de extensión que está muy de moda, sobre todo en las actrices de Hollywood que la están usando, que se llaman extensiones invisibles. ¿Esto es de pelo natural? Sí. Ok. 100% cabello natural, el cabello es seleccionado y tiene su proceso, lo van adecuando mechón por mechón. Bueno, en este momento te voy a mostrar cómo empezar a colocarle un mechón de cabello. Esto obviamente tiene que ser una persona experta en este tema. Esto no es como hacer una trenza a uno en su casa y salir y estar bien arregladito. Esto tiene que ser una persona precisamente por los materiales y por la manera como se pone cada una de las trenzas. Sí, de hecho se utiliza un pegante que es especial, hipoalergénico, que es especial para este tipo de métodos. Aquí tenemos la mecha que se utiliza. ¿Es mecha por mecha? Sí, mecha por mecha. Muy bien. Cogemos una parte del cabello. Tenemos que tener en cuenta la dirección de la caída del cabello. Tomamos el, la cantidad ideal. Ok. Para poder adherirlo. Sí. Se llaman invisibles porque son totalmente imperceptibles al tacto y a la vista. Muy bien. Se me viene una cantidad de inquietudes realmente con respecto a esto. Son de pelo natural, es decir, que aguantan cualquier trabajo que uno le quiera hacer porque si uno le hace al pelo rayitos, tintes, decoloración, va a la playa, va a la piscina y una cantidad de cosas con nuestro pelo, que el pelo sufre, pues supongo que estas extensiones también aguantan esa cantidad de factores, ¿cierto? Sí, la facilidad de esto, que el mismo día que se coloque este método, se puede tinturar el cabello, que no sucede, no pasa nada, puedes ir a la piscina, a la playa, que no se te enreda. Muy bien. Hacemos presión durante un minuto. Para que coja bien el pegante. Para que quede adherido el pegante. Muy bien, después de que pasa este tiempo con buena presión, ¿qué pasa con el cuero cabelludo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una goma que es especial, pero que siempre es algo que puede afectar el cuero cabelludo o no se ve afectado. No, en este momento no se ve afectado, ya que se coloca un centímetro después de la raíz. No directamente en la raíz. ¿Qué tipo de pegante utilizan? Es un pegante que se llama Body Point. Este pegante es un pegante que viene de Alemania, que ellos ya han hecho sus estudios especialmente. Como te puedes dar cuenta, aquí ya quedó el cabello pegado. ¿Cuánto tiempo te demoras aproximadamente llenando la cabeza, por ejemplo, de nuestra modelo? ¿Cuánto tiempo te demorarías? Una hora. ¿Aproximadamente? Aproximadamente una hora. De hecho, aquí ya yo le subo y no se ve para nada su cabello. Quiero que mostremos precisamente cómo el pegue queda tan bien que... Que ni se nota. Que ni se nota. Muy bien. Esto con el proceso de hacer nuestra... Llenar nuestro pelo, a darle más volumen, de ponerlo más largo. De pronto las personas que tienen el cabello corto, como nuestra modelo, que lo tiene un poco a los hombros y quiere darle... Extenderlo un poco más y que se vea de pelo largo se puede hacer. ¿Cuánto tiempo tiene que durar ella con las extensiones o cuánto tiempo le duran a ella las extensiones? Después de los seis meses hay que hacerle un mantenimiento previo. Y cuando el pelo crece, porque obviamente crecen con el pelo, ya no quedaran a un centímetro, si no tengo entendido que nuestro cabello crece aproximadamente un centímetro por mes, ¿cierto? Sí. Después de los seis meses para poder remover esto. Se tiene un remover especial. Para dar la tonalidad, ¿cómo hacemos para dar la tonalidad? Que las extensiones sean tan imperceptibles, no solamente por la manera que se ponen, que se pegan, sino además por la tonalidad que tienen tan igual al pelo de uno. Escogemos nosotros, hacemos la gama de colores que tiene ella. También de igual manera ella se puede cambiar el color del cabello. Ella me puede decir que quiere unas mechas, yo le puedo combinar hacerle en estos momentos la base con unas mechas doradas. Después de que ya esté en todo el cabello, a ella se le puede tinturar, que no hay ningún inconveniente. Estas son especialmente para las personas que no tienen tanto cabello, que le tienen que dar volumen o largo. Y eso, ¿cómo van pegadas al pelo? Tienen unas pinzas especiales. Colocamos de guía unas ligas para que se puedan sostener. Y no se nota. Para la dormida, para la bañada, para la lavada bien del cabello y del cuero cabelludo, ¿se caen? Estas son removibles. Son removibles. Sí, ella se las puede quitar para dormir o puede dormir con ellas o cuando vayan a lavarle el cabello también. Se las puede quitar. Claro. Pero si quieren no quitárselas, sino dejársela puesta es igual. Lavarse el pelo, hacerse blower, hacerse tinte y la cantidad de cosas que nos gusta. A nosotras las mujeres también pueden hacer. Claro, al salón de belleza y todo ese proceso se lo hacen o en su casa, como quieran. Muy bien. Mostremos entonces cómo va quedando. La diferencia entre uno y otro es interesante. Bueno, una es removible y además demora poco tiempo en ponerse. Las otras son un proceso más complejo y más largo. Muy bien. Listo. Y vamos viendo cómo va cambiando, por supuesto, ya de tener poco pelo y de tener pelo corto a tener abundante pelo y el pelo largo. Y quiero recordarles a todos ustedes que pueden seguir votando por temas de familia www.premios.tvinovelas.com.co Categoría Mejor Programa Regional. Ingresan o se registran si no lo han hecho. Ingresan, ponen todos sus datos y pueden votar hasta una vez por día. Por favor, síganos apoyando que todavía tenemos tiempo hasta el 14 de abril que será la premiación en Bogotá. A las personas que ya lo hicieron recuerden que lo pueden hacer una vez por día. Y quiero recordarles que pueden seguir marcando al 368 18 68 porque los amigos de Lebel pues nos han consentido hoy con estas cremas maravillosas y en el día de hoy vamos a dar dos también. En total nos dieron cinco. El miércoles dimos dos, hoy vamos a dar dos más y el lunes daremos la que hace falta para completar las cinco cremas. Muy bien, ¿cómo vamos, Ayira? Aquí ya casi estamos terminando el proceso. Soltamos y listo. Ahí le damos forma porque vemos que además ella es de pelo corto pero tiene capas también, ¿verdad? Sí. ¿Hay delgadas hemas gruesas? Sí, hay. Dependiendo de la parte donde se vaya a colocar. Sobre todo ella que tiene el corte muy marcado, hay que esta parte del corte definírselo bien que no se le vaya a ver la diferencia. Recuerden que estos programas, las personas que no alcanzan a verlo o que se perdieron un poquito pueden encontrarlo en la página de Telecaribe www.telecaribe.com.co y también recuerden que los viernes decidimos hacer algo completamente diferente, ambientar un poco más nuestro programa y no solamente consentirnos a nosotras las mujeres sino definitivamente consentir nuestros sentidos también es tener música, música aquí en vivo. En el día de hoy nos van a acompañar un dúo caribeño, barranquillero que se están dando a conocer, que están muy activos por estos días que por ahí en las emisoras hemos venido escuchando algunas de sus canciones, que son compositores también y que nos van a acompañar de aquí en adelante en nuestro programa en el día de hoy para ambientarnos un poquito más. Ellos son, señoras y señores, Alex y Ronald. Adelante muchachos, quiero darles las bienvenidas a Temas de Familia, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno que nos están acompañando, un placer como les dije. Siéntense por favor, están en su casa, mientras que van adelantando nuestro proceso con nuestra modelo, pero quiero hablar un poquito con ustedes, ¿quiénes son Alex y Ronald? Para todos nuestros televidentes. Bueno, nosotros somos un grupo que inició hace poco, ya veníamos tocando desde hace mucho tiempo con una banda de rock que se llamaba De La Nada y pues por cuestiones de la vida cada integrante fue como distanciándose de la banda, entonces nosotros dos siempre estuvimos cerca y seguimos hablando, seguimos componiendo. Y son una buena liga, por así decirlo. O sea, las cosas terminaron con la banda, nosotros nunca dejamos de componer, de ensayar y sacamos nuestro proyecto. Exacto. Muy bien, muchachos caribeños, ¿qué nos traen hoy? Bueno, les traemos una canción de género pop, se llama No Voy a Rendirme, es una balada de desamor, amor también. Es un buen tema y espero que les agrada a todos. Para aquellos de pronto que quieran reconquistar, para aquellos... Sí, es exactamente para eso, para reconquistar, retomar un amor que de pronto se fue porque a veces uno se comporta de mala forma, entonces ese es un tema que sirve para eso. Muy bien, ¿no me voy a rendir? ¿No me rendiré? No me voy a rendir. No me voy a rendir, adelante, ¿cómo suena? Si te encuentro tal vez, no existan palabras para explicarte qué. No lo tienes que decir, sé que es por el tiempo que nunca te di, que fui un egoísta que nunca entendí, que necesitabas mucho más de mí. No me alcanzará la vida para amarte, ¿dónde quedan los momentos que juraste amor? No me quedaré sentado aquí a esperarte, como un loco por el mundo iré a buscarte, amor. Dime un poco de tiempo para adorarte más y tenerte más y quererte más y quedarme entre tus brazos, amor. Música romántica, la música para el amor y para el desamor, eso es lo que tenemos aquí en nuestro programa. Hoy finalizando semana y como les dije la semana pasada, cuando comenzamos con este nuevo proyecto y cosas nuevas maravillosas que vienen con temas de familia, pues es darle un sentido diferente a nuestro programa cuando cerramos la semana los viernes de consentirnos y qué mejor manera que hacerlo con música. Música de muchachos emprendedores caribeños, barranquilleros, de exportación también con No me rendiré. Me encantó la canción, felicidades. ¿Quién la compuso? Bueno, eso fue como un desamor aquí. Sí, te dieron duro, ¿no? Una historia bastante larga, pero la resumo en que fallamos en muchas cosas y en el momento que nos damos cuenta tenemos que aceptarlo y pedir perdón. Ay, eso es lo más importante, pedir perdón, saber pedir perdón. Bueno, yo los voy a invitar a que continúen con nosotros aquí en temas de familia, nosotros vamos a hacer una pausa para comerciales, pero quiero mostrarles ya cómo nuestra modelo cambió, ¿no? Pasó de tener poco pelo y de tener el pelo corto a tener bastante pelo y el pelo largo y esto es una excelente opción cuando queremos tener un cambio drástico de pronto en nuestra vida, en nuestra imagen y llamar muchísimo la atención, miren qué belleza. Y con esta imagen nos vamos para comerciales en Minuticos Regresados. Música de muchachos.